de los temas hipotecarios y está con nosotros Dalma Acevedo de RF Mortgage. Dalma, buenos días. Buenos días, aquí en vivo nuevamente Jorge. Qué bueno tenerte acá en el estudio. Dalma, mira, yo hice una precualificación hace un tiempito, pero pues no he comprado la casa todavía, no he conseguido dónde. ¿Qué debo hacer? ¿Debo nuevamente precualificarme, de verificar si eso está todo en orden? Eso es así, Jorge. Esto es un tema bien, bien importante. En muchas ocasiones, si los consumidores en este momento en particular van a comenzar a ver propiedades y quizás porque tienen una carta de precualificación de hace seis meses, ocho meses, desean ir a ver la propiedad con esa casa, van a encontrar de parte del corredor de bienes raíces o del vendedor un poquito de inquietud en relación a esa carta. Sabemos que durante finales del mes de diciembre y a principios de enero hemos empezado a experimentar un incremento en la alza de intereses hipotecarios. No obstante, sabemos que todavía está muy bueno. ¿Por qué usted debe volver a trabajar su precualificación? Este cambio en los intereses hipotecarios va a llevarlo a que ese pago mensual que le habían proyectado usted quizás hace seis meses o hace ocho meses va a ser más alto. Así que si usted antes cualificaba para una propiedad de 150, quizás la de ahora es de 140. Así que es bien importante que usted nuevamente empiece de cero, como decimos, y trabaje esa precualificación o esa preaprobación, haciendo el análisis, como siempre hablamos, detallado de los ingresos y las deudas para poder verificar hasta cuánto usted cualifica. También es bueno que usted repase lo que es la calificación en relación a los gastos de cierre y el dinero que va a necesitar ahorrar para poder entrar en la transacción. Así que si usted en este momento está comenzando nuevamente a ver propiedad porque lo había detenido por alguna razón, este es el momento que nos llame ahora a partir de las ocho de la mañana al 782-8255 con su lista de deudas mensuales con toda la información de ingresos, cuánto tiempo lleven el empleo, si va a comprar con su pareja, si es una persona soltera, debe tener sus planillas, sus talonarios a la mano, su información de ahorros, cuánto tienen sus cuentas de banco. Y nosotros le vamos a estar trabajando una nueva cualificación o por primera vez su cualificación para que usted pueda salir a la calle listo para comprar su propiedad. Así que es bien importante que no se desanime, los intereses continúan muy buenos, Jorge, que ahora sabemos que todo el mundo está, que si sube la gasolina, que sube todo. Mire, estamos en un momento todavía bueno para adquirir propiedad. Comprar una propiedad en un 4% es buenísimo todavía. Tenemos que remontarnos a muchos años atrás, donde quizás uno compra una propiedad, un 7 a un 7 y medio. Así que lo que tenemos que hacer es prepararnos y ocuparnos. Así que esperamos su llamada. Ahora a partir de las 8 de la mañana al 782-8255. Como siempre los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. 7-8-2-8255 para que se comunique a partir de las 8 de la mañana. Mire, precualifíquese primero y después viene el tanque de gasolina para que vaya primero RF Mortgage con los que saben, con la gente de RF Mortgage, 7-8-2-8255. Haga esa precualificación, tenga toda esa información a la mano y así usted está listo para ir a comprar su propiedad. Dalma, como siempre agradecido de tu tiempo para la gente buena de Z93. Nación Z. Buenos días.